Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. Fue la parte alta de este barranco, donde fue localizado el cuerpo del hombre. Tenían 15 días sin saber de él. La noche de este lunes, su expareja decidió visitarlo y lo encontró muerto. Se trata de un hombre de 39 años que al parecer vivía en situación de calle. Su cuerpo estaba cubierto con una sábana y con algunas tablas de madera. El hallazgo ocurrió en la parte alta de un pequeño barranco, en donde el hombre solía dormir en una casa improvisada. Ante el hecho reportado por su ex cónyuge, la policía municipal se movilizó hasta el punto en mención, ubicado al costado de la autopista Azapó, Planejo y Arroyo de Enmedio, en Tonalá. Por protocolo, los servicios médicos municipales fueron requeridos en este reporte de emergencia. Nos reportan a una persona inconsciente. Nosotros al llegar al lugar, nos percatamos de una persona, no se le alcanza a apreciar el sexo, me refieren familiares que es un hombre. El cuerpo presentaba al menos cuatro horas de evolución cadavérica. Fue mediante la línea pericial del servicio médico forense que se pudo saber que el hombre falleció por diversos golpes que presentaban el cuerpo. Por el momento, se desconoce quién o quiénes estarían involucrados en la muerte de esta persona. Difícil en el acceso para llegar hasta con él. Sí, muy difícil. Es un camino bastante complicado. Sin embargo, se hacen los maniobras correspondientes y llega al hogar. Mediante un recorrido de vigilancia, la policía de Zapopan detuvo a dos sujetos por la portación ilegal de un arma. La detención se derivó luego de que estas dos personas ingerían bebidas embriagantes en un vehículo, en Avenida Tepeyac y Misión San Fernando, en la colonia Moxtezuma Poniente. Los oficiales, al realizar una revisión precautoria, hallaron en el auto una pistola tipo revólver calibre .32 con seis cartuchos útiles al calibre. Como no pudieron comprobar legalmente la portación del arma, los imputados de 40 y 25 años respectivamente fueron detenidos y remitidos ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Al parecer, un presunto semáforazo es lo que se registra en este accidente. Un posible semáforazo pudo ser el factor en un choque múltiple en la colonia El Retiro de Guadalajara. Los involucrados es una patrulla de la comisaría Tapatía y un vehículo particular. Ambos chocaron de manera aparatosa en el cruce de la Calzada Independencia y la Calle Angulo. De la unidad oficial G1413, los dos oficiales no presentaron lesiones, al igual que el automovilista del vehículo compacto. La comisaría informó que sus elementos acudían a la Cruz Roja del Parque Morelos a realizar un parte médico. Sin embargo, el percance les evitó llegar. En el sitio, las aseguradoras, con el apoyo de policías viales, fueron los encargados de deslindar responsabilidades. El conductor vivió para contarla. Este es el saldo de combinar alcohol y volante. Si bien sabemos, el combinar alcohol y volante genera severos accidentes y en ocasiones daños irreversibles. En este, el conductor vivió para contarla. El hombre de aproximadamente 40 años destrozó su camioneta al estrellarla en tres bancas de concreto, mismas que removió por varios metros hasta dejarlas en pedazos. El percance fue reportado sobre las calles Álvaro Obregón y Abascal y Sousa, en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara. Diversas unidades de rescate urbano se movilizaron para atender a los involucrados, pero a su llegada se dieron cuenta que el conductor no le pasó nada e incluso hablaba por teléfono. Al no localizar lesionado, los rescatistas se retiraron, pero lo que sí faltó fue la presencia de las autoridades de movilidad para realizar el peritaje y la prueba de alcoholemia al automovilista. Al final, el aparatoso accidente se resumió en daños al municipio. El hombre recibió al menos dos impactos de bala. Dijo que al salir de un bar, alguien le disparó sin razón aparente. El afectado, que aparentaba una edad a los 45 años, recibió a quemarropa dos impactos de bala. Al llegar al lugar colaboramos y sí, es un masculino, aproximadamente de 45 años, con dos heridas por arma de fuego, lo que viene siendo en sus extremidades inferiores, en fémur. El hecho se registró sobre la avenida 8 de Julio y la calle San Carlos, en las cercanías de la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque. Durante la agresión, su pareja sentimental pudo ponerse a salvo. Indicó a los policías municipales que un sujeto de comprensión delgada y cubrebocas les disparó. A pesar de las características proporcionadas, el presunto responsable no fue localizado. En edición, Eduardo Jarkin e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de la voz de la noche.